¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mauro de Checking con Mauro. Este episodio llega a ustedes presentado por Pachinos, mi marca favorita para el cuidado de mi barba. Este video que están viendo aquí fue una transformación que le hice a mi barba en minutos y yo no soy experto. ¿Se imaginan lo que un barbero podría hacer con su barba? Dejárselas de artista. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en Pachinos para cuidar el pelo, para cuidar la cara, para cuidar la barba y estar siempre frescos, así calabos, viéndose como un rockstar con Pachinos. Si estás en Estados Unidos los puedes encontrar en Target o si estás en mi amada Colombia, ya están disponibles en Almacenes Éxito y en las tiendas Carulla. Checking, Checking, Checking con Mauro. 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 ¡Hola, hola, hola! Esto es Checking con Mauro. Hoy en este episodio tengo un parcero que ya lo considero mi nuevo mejor amigo porque hablamos antes de empezar esta grabación y es Tony Garza. ¡Eh, palero! Tenemos muchas cosas en común. Primero, ¿cómo estamos? Hay público aquí, asistente. Sí, hay todos los paleros acá y invitados. ¡Qué bueno, qué bueno aplauso! ¡Pero aplaudan bien! ¡Bueno, vamos! Sí, por favor. ¡Saludos a toda la banda del Mauro! ¿Cómo estamos? Espero que todos muy, muy bien. ¡Qué bueno tenerte aquí! Mira, yo... Sí, ya sé, gracias. Hablé contigo antes de empezar esta grabación y hay muchas cosas en común. Tú vives en LA, yo viví en LA. Me encanta la cultura. La comida, dices, ¿no? Y la cultura, todo, todo. Carísimo LA, pero me encanta. O sea, mis tarjetas de crédito quedaron como... Ah, no, total. Al tope. Sí, dicen que es una de las cinco ciudades más caras para vivir de todo el mundo. Entonces... ¡Sí, bro! Dicen, rico en cualquier país, una casita y un... No, rico en cualquier otro país, una casota, una mansión y un Ferrari afuera. Rico en LA, un departamento y un Prius. ¿No? O sea, hay cualquier cosa. Sí, sí. Sí, y el Prius mejor porque ahorra gasolina. Eso sí, eso sí. Ahorita que la tuvimos hasta 8.50... ¡No! No, 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 no. ¿Cuánto vale llenar tu tanque ahora que está...? No, pues yo que manejo un coche de 12 cilindros, imagínate una buena lana. No, ahorita traigo... Tengo dos coches y entonces ahorita saco nada más el... ¿Cuántos galones le caben? ¿Como 15 o 10? 20. ¿20? ¿20 galones? 20 galones, sí, sí, sí. Sí, es una buena lana llenarla. Estaban como 200 dólares casi. No, y nada más prenderlo. En cuanto prende le hace... Y entonces ya se bajó, pero ahí está un cuarto de tanque, sí. Pero bueno, LA tiene muchas cosas positivas. Yo creo que alguien en la parte artística tiene en algún momento de su vida que experimentar LA. Totalmente. No solo ir un fin de semana, es como que si puedes algún día mudarte a vivir a LA por un tiempo y conocer, vas a estar en otro mundo. Yo estuve cuatro meses y me sentía en otro planeta. Fíjate que tienes toda la razón. Cuando yo me mudé reciente para Los Ángeles, hace 11 años, hace ya más de una década, amigos míos, artistas también de México o de otros países, porque viví en Argentina, viví en Europa yo, me preguntaban, ¿qué hago para irme a vivir a Los Ángeles? ¿Me funciona? ¿Hay trabajo? ¿No hay trabajo? Y yo siempre les decía, mira, ven, no te puedo decir que hay mucho trabajo porque a lo mejor llegas y tu forma o tu proceso es distinto y a lo mejor no tienes trabajo. Y vas a decir, hijo de tu inquitón y que no hubo trabajo, ¿no? O a lo mejor te digo, no, no hay nada y llegas y encuentras trabajo rápido. Entonces le digo, ven, vive la experiencia. Lo peor que puede pasar es que te regreses, pero eso sí, nunca te vas a regresar igual de como llegaste a Los Ángeles. Porque es tan cosmopolita esa ciudad, es tan llena de cultura de todo el mundo, porque eso es lo interesante, que te encuentras en una misma mesa, gente de todo el mundo, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las preferencias sexuales, políticas, ideologías, de todo te encuentras, que entonces no te queda más que darte cuenta que lo que tú sabes o lo que tú aprendiste y lo que tú traes de tu bagaje y tu cultura no es lo único correcto, sino te das cuenta que lo de los demás también. ¿Y quién te dice que lo de los demás es correcto o incorrecto? No, entonces aprendes nada más de tus diferencias con las mías y entonces caminamos con ello. Y creo que por eso se hacen unas expansiones impresionantes en el arte. ¿Has pensado alguna vez en ser motivador? Oye, ayer me lo dijeron, ¿eh? Ayer me lo dijeron en la radio, me dijeron, deberías de ser motivador. Ah, no, nunca lo he pensado, nunca lo he pensado, pero a lo mejor. Mientras escuchaba hablar dije, bueno, al menos yo le creo lo que está diciendo. No, no, tienes una facilidad y una manera de conectar expresándote especial, ¿sabes? Muchas gracias. Y con la música lo estás haciendo. ¡Ay, ahora todos gritan yeee! ¡Yeee! Yo venía a escuchar. Y ahora todos gritan ¡oh! Yo dije cuando venía. A ver esos paleros, ¿qué? En el carro dije, voy a empezar a escuchar la música. Yo te conocí a ti como actor. Claro. Y me entero en estos días por Fabiola, tu publicista, que tú haces música. La verdad no lo sabía. No, y compongo, ¿eh? Las rolas son mías. O sea, compongo, hago música. Todas son coautorías. En este caso, nueve canciones de mi disco son con Roberto Belester Jr., que lo adoro con todo el corazón. Todas producidas por Oliver Ocampo, un grande, grande, grande de la música regional mexicana, ganador de cuatro Grammys. Gran equipo que traigo. Y la primera canción que lancé, la mugrosa, para todas mis mugrosas, mugrosos y mugroses. Sí, porque hay que incluir a todo el mundo. Mugrosas, mugrosos y mugroses. Todo el mundo está incluido con esa canción. Solamente es la única que compuse con Juan José Díaz. Igual en una coautoría, producida también por Oliver Ocampo. Y nos trepamos hasta arriba de Marc Anthony y Enrique Iglesias en el Billboard. Y estamos considerados para un Grammy Latino. Así es que ojalá que estemos nominados. ¿Te podrías ganar este año? O sea, estás ahí en... Ahí estoy en la consideración. Ojalá llegue a la nominación. Yo, de verdad, con la nominación ya estoy bien contento. No, ya estar considerado. Ya, ya estoy contento. Es tremendo proceso. Sí, sí. Pero ahora tienes la fiestota. A mí me gustó muchísimo la propuesta porque... Te lo comentaba antes de empezar la grabación que estamos viviendo una era digital donde... Todos son igual. Llega. Bueno... ¿No? Sí, igual. Pero al mismo tiempo también viene una cantidad de música. Y no solo música, contenido, videos, etc. Tú sabes que este mundo digital pues ha traído la democratización de que cualquier persona que sienta que puede exponer... Ya. Su arte de alguna manera, ya sea cantante... Oye, ¿y entre tu arte y mi arte? Mi arte, imagínate. Prefiero mi arte. Y la gente saca música y tú dices... Wow, qué difícil es poder diferenciarse. Sobresalir y diferenciarte. Y cuando... Yo digo que parece que todo sonara igual no es malo porque son canciones muy buenas. Pero al mismo tiempo llega un punto que cuando algo sobresale pues es difícil de que algo con la misma fórmula lo haga. Y creo que tú encontraste una muy buena fórmula con lo que estás proponiendo en la fiestota. Porque te lo decía que el consumo, digamos, del regional mexicano hay que dividirlo en dos. No me gusta dividir, pero es evidente porque se llama regional mexicano. Hay que conocer mucho la cultura para poder degustarlo como es. Obvio. Yo sé que muchos que no estamos tan adentro de la cultura pues consumimos un poco lo más comercial. Alejandro Fernández, que tú sabes, él... Vicente Fernández, que se nos adelantó, pero que era... Pero cuando ya es muy regional mexicano, a nosotros nos cuesta un poco digerirlo. Pero tu canción, siento que se puede identificar con cualquier cultura. O sea, como que uno la escucha y dice, yo podría poner esta canción en mi fiesta. Así no escuchamos regional mexicano, yo la podría poner. Qué bueno, qué bueno, me encanta. Porque tiene una alegría la canción. Sí, sí, sí. Y eso fue justamente el objetivo de esta canción. Que se va a escuchar como comercial de motivador, pero no lo es. Y el objetivo es ese, decirle a toda la gente en esta fiesta, en la fiestota, estás invitado tú. O sea, por eso pongo tantas etiquetas en el video. Hay gente de la comunidad LGTB. Hay gente que trabaja en el servicio doméstico. Hay un bombero. Hay un enfermo, una enfermera. Hay un mariachi. Hay un homeless. Hay gente de dinero. Pero hay de todo y de todas las razas y de todo para qué, para que te identifiques tú. Y para que sepas que por un momento sé que es soñador, pero yo soy muy soñador. O sea, yo, Tony Garza, soy sumamente soñador. Los sueños creo que me han mantenido vivo. Creo que me han mantenido caminando en un mundo lleno de nos, ¿sabes? Un mundo que te dicen no, 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 no un millón de veces. En un mundo en el que hay, escuchas noticias de pandemia, escuchas noticias de guerra, escuchas noticias de recesión. Entonces, en medio de todo eso, yo me freno y me pongo a soñar. Y entonces sueño con que a lo mejor, por un momento, aunque sea alguien que nos esté viendo ahorita o escuchando, esté pasando por un momento tan difícil en su vida que diga, necesito un break, voy a escuchar la fiestota, me voy a relajar tantito y voy a regresar con la pila súper recargada. Y entonces, ¿cuánta gente no ha sufrido también de rechazo, no? Por su posición económica, por su preferencia sexual, por su ideología política, por su religión, por su color, por su físico, por lo que sea. Entonces, creo que con esta rola lo que yo quiero hacer es decirle, aquí estás en un lugar safe, aquí es como la zona segura, aquí entra todo mundo y aquí no se juzga nadie, aquí vamos a divertirnos. Quitémonos todas esas etiquetas y que simplemente quede la etiqueta de Somos seres humanos. Y es la canción típica para uno brincar con la familia, con los amigos, hacer el trencito. Claro, claro, claro. Desde la tía hasta la abuela, o sea, es muy familiar la canción y al mismo tiempo se escucha muy interesante la propuesta. ¿Tú la grabaste con todos estos estándares que utilizan? Porque el regional mexicano no es como el urbano latino que se puede hacer en una computadora. No, no, no. Muy electrónico, sino que usted graba los instrumentos, todo es de cero. Todos los instrumentos son en vivo, todo es de scratch, todo es los coros. Ahí cuando escuchen que hay una parte que gritamos ¡Fondo! ¡Fondo! Y se escuchan niños, se escuchan mujeres, se escuchan hombres, se escuchan hielos. Ahí nos tenías en el estudio metiendo gente. Entonces hicieron la recreación en audio de una fiesta en el estudio. Todo, 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 todo. Entonces ahí nos tienes con hielos. Tengo videos haciendo efectos de sonido para la fiestota, ¿no? Y estamos ahí con los hielos y ahí chiqui, 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 haciendo los sonidos, haciendo a ver ahora todos ¡Fondo! ¡Fondo! Y gritaban y había gente que nunca en su vida había entrado a un estudio de grabación, que nunca en su vida habían tenido algo que ver con esto. Y entonces las metíamos y desafinaban como no tienes una idea. Y me decía el productor ¡No, no, 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 no! ¡Espérate! ¡Pero queda más orgánica! ¡Fue justo, campeón! ¡Justo exactamente! ¡Mucho mejor! El productor me decía ¡No, espérame, déjame, es que tengo que afinarla! ¡No! ¡Así déjamela desafinada! ¡Así es como es! Esto, esta es la fiestota, esto es para echar desmadre, esto es para, para ser tú, esto no es para, para meterle autotune, esto es para que se, se vea a lo natural. ¡Sin filtros! ¡No, güey! ¿Cómo estás? Siempre le digo a mi publicista. ¡Sin filtros! Estoy de acuerdo con eso porque la canción conecta más y, y tú la sientes más... ¡Orgánica! Además que tiene la magia de la gente que estuvo en el estudio, cuando ya le cambias, obvio, yo sé que de pronto si fuese otro, el tema de la canción u otro vibe, posiblemente usted haya que recurrir a, a, a subir del estándar, de, tú sabes, pero, conservar como que esa fiesta grabada en esa cabina, yo creo que eso fue clave también. Porque se le siente cuando uno le da play. No, todos los, de verdad, tiene, no sé cuántos canales, cuántos tracks tiene de, de voces, instrumentos, es una canción sota, a pesar de que no es tan larga, dura, creo que menos de tres minutos, es una canción que tiene mucho, entre tubas, este, tarolas, todo, todos los instrumentos, y luego de ahí échate la niña gritando, la señora, los hielos, este, los bulos, o sea, todo fue una canción, es una canción muy grande. A ti te tocó pasar por esa parte cuando una persona tiene varios talentos y obviamente quiere expresarlos, en tu caso, tú tienes el talento como actor, de poder interpretar un personaje en, en, en la televisión, en, en, en una producción, pero al mismo tiempo tienes el talento de la música. Y siempre uno escucha, la gente le encanta criticar y le encanta opinar, mira, pero si tú cantas, tú no puedes actuar, o si tú actúas, no puedes cantar, y empiezan, mira, vas a perder credibilidad, etcétera. La gente empieza a inventar 50 mil cosas. Yo quiero que tú nos compartas esa experiencia de, a lo que se enfrenta una persona cuando empieza a mostrar varios talentos y la gente empieza como que, mira, piénsalo. Claro. ¿Cómo fue tu historia en eso? Es, ha sido como, desde niño yo empecé a los 11 años en esta carrera, y ha sido siempre como la cuestión, o sea, ayer tuve 30 entrevistas, literalmente. ¿Cuántas hicimos? 18, 17, 18, 18 con la última del, 18 entrevistas en el día. Fue, o sea, no paramos de una tras otra, tras otra, tras otra, no tuve tiempo más que de pescar algo ahí así de comer, este, porque no, no parábamos. 90% de las, de las preguntas venían y me decían, pero entonces, ¿ahora qué? ¿Vas a dejar la actuación y te vas a dedicar a la música? Viste, el chip de la gente es como que hace una cosa. Desde los 11 años he escuchado eso, pero ¿qué prefieres? ¿Cantar o actuar? Yo lo que me gusta es contar historias. Si puedo contar una historia en tres minutos, en una canción, la voy a contar. Si puedo contar una historia que tenga algo que pueda dejar en 91 episodios, como lo fue en Mariposa de Barrio, la serie que hice. 91 episodios. Si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Necesita uno un año y medio para poder verse. No, 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 es 91 episodios, sí, 91 episodios. Estamos acostumbrados a Netflix que ahora nos manda 8, 10 episodios. No, no, 91, y con 91 episodios nos metimos en el top 3 el año pasado de todo Netflix, compitiendo solamente con puros proyectos en inglés. Ahí estaba en el número 3, Mariposa de Barrio. Es un fenómeno increíble. Un fenómeno que no nos esperábamos nadie. No, no lo esperábamos porque nosotros los latinos no creemos en nosotros. Tal vez sí. Cuando se habla de algo global, como que siempre nos queremos poner chiquititos. Claro. Y sobre todo en este tema que está pasando con las películas, las series, es difícil nosotros mismos creérnosla porque dice, es que Hollywood. No estamos a ese nivel o lo que sea, no, como no, traemos mucho nivel, de verdad. Y ¿sabes qué tenemos mucho los latinos? Tenemos mucha hambre cuando venimos acá y eso está bien lindo. Tenemos mucha hambre, hambre de salir adelante, hambre de mostrar. Y tenemos unas culturas que nos avalan por siglos. Tenemos, mira, se me erizan los pelos, de verdad. Tenemos mucho que dar a este país. Por eso cuando hay gente que dice, es que tu país nada más hay violadores o hay nada más rateros o narcotraficantes. No, habemos gente buena, gente que venimos a rompernosla. No vas a ver nunca pedir al latino en la calle. No vas a verlo que estira la mano para pedir dinero. Pero ves al latino rompérsela, ves al latino literal rompiéndose la madre, saliendo a trabajar y lo ves luchando para salir adelante y mandar dinero a su país. Y entonces lo ves con sueños y con esa hambre que entonces esa hambre te hace hacer cosas extraordinarias. Yo siempre platico mi historia no como presunción ni como para sonar altivo. Yo vengo a un barrio, o sea, yo vengo a un barrio donde los taxis no querían entrar en la noche. El taxi te decía, señor, hasta aquí lo traigo, ¿no? Hasta aquí llego, te lo juro. En mi país es igual, te lo juro. No, yo sé. Así me decía el taxista. Señor, hasta aquí lo traigo. Hasta aquí yo llegué. O a veces si estás en un mal día, señor, yo por allá no voy. Exacto. Y te lo digo. Sí, sí, ni siquiera te suben. ¿A dónde vas? A tal lugar, ¿no? Así es, en Colombia es igual. Ah, bueno, entonces yo vengo a un barrio así y yo llegué como muchas otras personas a este país sin papeles. Y después tuve la oportunidad de obtener todo y luchar. Siempre he creído en la preparación. Llevo 10 años estudiando actuación en la mejor escuela de actuación del mundo, en Stella Adler Academy. ¿Cómo se llama? Stella Adler Academy. Ah, mi espécie me estaba hablando de esa. Es donde salió Marlon Brando, Anthony Hawkins, Edward Norton, Morgan Freeman, Benicio del Toro, Mark Ruffalo. Pero cualquiera no puede estudiar ahí. Sí, cualquiera puede estudiar ahí. Y ahí también estudió este mexicano. ¿Cómo se llama? Mexicano súper guapo, talentoso. Tony Garza. Ah, Tony Garza. No, pero me refiero es porque mucha gente no tiene la bendición de poder acceder a estudiar ahí. Claro, yo fui becado. O sea, yo fui becado. O sea, ¿se puede llegar con beca? Solamente dan dos becas al año de todo el mundo. Dos becas al año. O sea, yo no quería decirlo, pero es caribeño estudiar. Muy cara, no, no es cara. Es muy cara. Yo estuve de verdad con una bendición. He estado con una bendición maravillosa. No, 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 no. O sea, yo he tenido muchas bendiciones. La he sufrido también, bien perro. O sea, tampoco es como, recuerdo un día no haber tenido este, tener que elegir entre tomar el autobús que me costaba dos dólares o comerme un burrito llegando a mi destino. Y dije, no, pues camino dos horas mejor y me compro un burrito. Y cuando llegué al burrito saqué mi billete de cinco dólares y le dije, ¿me das un burrito? No, mejor camino 20 minutos más y me voy a la tienda de dólar y me compro cinco cosas. Y no nada más como ahorita, sino mañana desayuno, como y ceno con lo que me compro en la tienda de cinco dólares. Hoy tengo la fortuna de manejar un auto de 12 cilindros, de hacer muchas cosas, pero viene de algo. Y justamente es para decirle a toda la gente, se puede soñar, se vale soñar y sí se hacen los sueños realidad. Entonces, con esta rola de la fiestota es justamente eso. Si están pasando por algún momento así como de que ya no puedo, porque vivimos en tiempos bien rudos en donde la mayor parte de la gente está en depresión en algún tipo de niveles o está en ansiedad en algún tipo de niveles o tienen que meterse a alguna pastilla para bajar esa ansiedad o tienen que meterse a un churro de mota para poder dormir o lo que sea porque estamos viviendo tiempos de mucho estrés. Entonces, creo que es maravilloso cuando vas manejando, cuando estás en tu trabajo y de repente te vuelas a otro mundo y así me pasa a mí muchísimo. Yo de repente vivo más en mi fantasía y en mi mente y en mi imaginación que en la tierra, ¿sabes? Entonces, eso me sirve mucho a mí para lamer las heridas, para salir adelante, para poder agarrar un break, un time out y entonces poder decir regreso y entonces el problema me la pela, como diríamos en México. Entonces, igual es eso, decirle a la gente es momento de que vuelvas a soñar, que vuelvas a creer en una sociedad que dejó de creer, que vuelvas a tomarte un tiempo para ti, disfrutar, que no nada más se trata de trabajar y hacer dinero cuando todo el mundo te dice, ¿qué estás haciendo hoy? Oh, no, hoy todo el día libre. O sea, es como crucificarlo. No, ya es... Es como, ¿cómo? ¿No estás ocupado? Media hora desocupado ya, es como una culpa. Y uno mismo... Exacto. No sirvo para nada. Exacto. Y uno mismo se ha comprado eso. Que entonces uno dice, ¿cómo? Tengo que estar... Porque escucho que todo el mundo está ocupado y hasta... Y tienes que postear en las redes que estás ocupado y que... Pero si es que los influencers de motivación a las... Te están diciendo que te levanten a las 5 de la mañana y que no veas Netflix. Claro. Que no juegues PlayStation. O sea, como que quieren robotizarte. Claro, yo te digo lo contrario. Yo te digo, está poca madre que un día te tomes un día y digas, hoy no quiero salir de la cama. Hoy no me voy a bañar. Tampoco es que se te haga una costumbre de que se te quedes en la cama un mes o una semana. Pero no pasa nada tampoco. El cuerpo también necesita, el cuerpo también te lo pide. Y hoy está bien no sentirse bien un día. Está bien. Para mí. Y no hacer nada. O sea... Y no quiero decir que lo que yo experimento sea lo correcto ni lo que tenga la gente que hacer. Yo no estoy aquí para decirle a nadie, esta es la fórmula, síguela. No, yo nada más estoy diciendo lo que a mí me funciona. A mí hay días en los que yo trabajo mucho, gracias a Dios. Ando de arriba para abajo, soy hiperactivo. Y de repente hay días que el otro día en París... ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí, no! No, el otro día en casa, este... Dije, no quiero salir de la cama. Literal. En Los Ángeles nunca llueve. Y justo fue un día de esos lluviosos. Y dije... ¿Qué provoca quedarse en la cama? Me voy a quedar en la cama. Está increíble. No pasa nada tampoco. Entonces, creo que sí es momento de tomarnos un break, de volver a bailar, de volver a gozar, de volver a disfrutar y de volver a desrobotizarnos un poco. Y de salirnos un poco de todo lo que las redes sociales a veces nos enseñan. Y decir, voy a humanizarme nuevo. Ya nos metieron toda la idea de que hay que vivir ocupados y productivos. Claro, claro. Y el cuento, apunta una lista. Y entonces, las cosas que vas a ejecutar hoy. Entonces, llega un momento que uno dice, wow, hoy no he hecho nada valioso. ¿Cómo que no? Estás respirando y estás vivo y tienes salud. Y aparte, ha habido veces, te juro, una de las veces que más recuerdo que estaba yo así, que no tenía de cuando recién llegué. Me gusta mucho caminar. Y entonces, estaba caminando por Verily Heels y hay unas bancas. Ahí donde en Santa Mónica Boulevard hay unas bancas. Entonces, ahí me senté y estaba llore y llore y llore y piensa y piensa y creativo y todo. Te juro que de ahí salieron unas de las ideas más buenas que he tenido y de las que más provecho me han dado. Entonces, vale la pena a veces no nada más estar... A lo mejor la sociedad te pide que no pienses y que estés ocupado nada más para no pensar. Pero creo que cuando piensas y te tomas el tiempo de pensar, puedes hacer cosas bien chidas. Puedes hacer cosas muy grandes y puedes ser creativo. Porque si nada más estás como robot, entonces a lo mejor no estás disparando tu creatividad. Y es importantísimo. Los seres humanos somos seres creativos. Y si tú tienes creatividad, vas a lograr cosas mucho más grandes que estar todo el día haciendo nada más como máquina tu salario para pagar tu renta. Tú mencionabas hace un momento la salud mental y yo creo que estamos completamente de acuerdo contigo pasando por momentos muy complejos. A mí me ha tocado vivirlo con mi cuerpo, experimentarlo. La pandemia creo que... Influyó en todo. No, los miedos que nos despertó porque de verlo en películas nos toca vivir algo que... Yo creo que fue más el terror que nos metieron en los medios. Obviamente no desconozco lo que sucede y lo que estamos viviendo, pero fuimos presos también de nuestro mismo invento de estar intercomunicados. Y al mismo tiempo de consumir la misma noticia 24 horas y el temor porque todo era negativo. Era guárdate, no salgas, no hables con nadie, no toques con nadie, no respires. Eso, no toques a nadie. Oh my God, pero yo no estoy preparado para esto. Cuando la serotonina es algo que generas cuando abrazas, ¿sabes? O sea, cuando tú abrazas y tienes contacto con alguien, cuando a alguien le dices te quiero y abrazas, tu cuerpo genera serotonina, que es lo que combate el cortisol, que el cortisol es lo que te genera estrés, ansiedad y una depresión brutal, ¿sabes? Y hace que tu cuerpo hasta que genera cáncer, ¿sabes? Entonces cuando tú abrazas, era todo lo contrario, era aíslate, no toques a nadie, tus defensas bajaban, tu serotonina bajaba. O sea, sí estuvo muy fregado. Tú, por lo que yo estoy entendiendo, parece que sabes lidiar con ese tipo de situaciones, porque yo estoy convencido que las personas, aún sin sufrir de ansiedad o depresión, cualquier tipo de complicación por salud mental, porque todos pasamos por episodios en algún momento de la vida. Claro, ¿cómo peleamos nuestras vacayas? Cada quien lo vive de una manera distinta y obviamente hay personas que les afecta demasiado y caen presos de eso y tienen que buscar soluciones de alguna manera. Yo siento que tú como que tienes la cura tú mismo y tú sabes brincar esos muros cuando se te presenta. Mira, se escucha, como dicen, se escucha súper fácil y súper sencillo. No, todo esto te estoy hablando de fregadazos muy cañones que he tratado y que yo soy... A mí, mi terapia ha sido papá Dios. O sea, yo sí soy un ferviente servidor de que digo a mí, Dios, llámale tú como quieras, que nos estás viendo, escuchando, cosmos, energía, universo, está perfecto. Yo no estoy aquí para darte un sermón religioso ni mucho menos. Yo nada más estoy diciendo a mí lo que me funcionó. Agarrarme de Dios, cuando muere mi mamá hace cuatro años, fue la peor depresión de la vida. Se me caen, vino como un efecto dominó. Se me caen unos proyectos. Viene algo muy fuerte que un día contaré. Hoy no es el proceso todavía. Todavía estoy lamiendo las heridas. Pero hubo una complicación muy fuerte. Me quitaron proyectos muy grandes por una difamación. O sea, algo feo. Y entonces vienen cosas. ¿Qué pasa? Te empiezas a lamer las heridas, a reconstruir. Te empiezas a dar cuenta que lo malo solamente te hace apreciar más lo bueno. La vida es una paradoja. Hay que aprovechar cuando pasas por lo amargo porque solamente te va a dejar que lo dulce te sepa mucho mejor. Entonces hay de dos. O te tumbas y te carga el payaso o te recreas y entonces sales adelante. Pero de que pasas las batallas, las pasas. Y de que pasas momentos realmente duros, los pasas. Entonces no es que tenga la solución a todo ni que tenga la vida perfecta porque nadie la tiene. Peleo mis batallas como todo el mundo las pelea. Pero sí soy consciente de cómo, en dónde estoy. Creo que lo primero hay que estar consciente en dónde estoy parado. ¿Qué me está pasando? Escucho a mi cuerpo. ¿Se siente cómo? Ah, me siento triste. Entonces, ¿cómo voy a hacer para salir de esta tristeza? ¿Me voy a buscar una actividad o me voy a quedar en la cama? Está bien que darte un día, pero después ya pues ponte a hacer algo, ¿no? Ponte a buscar qué te da felicidad. Fíjate que más que la felicidad, yo me saqué esa palabra. ¿Para qué estoy? Hago rewind. Porque me quitaría la palabra felicidad. Eso de que busca la felicidad, busca la felicidad. Busco estar en paz. Hoy a mi edad, busco estar en paz. Porque puedo estar por muchas. La felicidad creo que nada más es un estado de ánimo. Y tenemos mil estados de ánimo en el día. Puedo estar hoy horny. Puedo estar al rato, pues, súper, no sé, triste. Puedo estar, pasar por muchas. Puedo estar feliz. Puedo estar por mucho. Pero creo que aunque pases por muchos de estos niveles, puedes estar en paz. Tranquilo. Exacto. Viviendo todo eso. Estoy en paz. Estoy pasando un momento triste. Pero estoy en paz. Estoy en paz en medio de esta tristeza y en medio de todo esto que está pasando. Estoy en paz. Entonces, eso sí lo he encontrado. He pasado batallas. He pasado momentos realmente, realmente, te juro, realmente amargos. Pero estoy en paz ahorita. Qué bonito escuchar eso. Y qué buen mensaje ese de mantener la paz. Nunca va a existir la vida perfecta, obviamente. Claro, no, nunca. Pero mientras tú sepas. Sí. Conservar tu paz. Pueden que lleguen cosas terribles. Van a ser más fáciles de lidiar. Y fíjate cómo qué chistoso que nos vamos de una cosa a otra. Y todo empezó. Esto se trata de pocas. Aquí hablamos de todo. Pero todo empezó porque me preguntaste si quería como actuar o cantar. Bueno, al final del día me gusta este... No, yo no hice la pregunta. Ajá, sí, sí. Yo te dije que si te juzgaban mucho... Sí. ¿Por qué quieres hacer esto otro? Quédate actuando. Aparte porque soy un actor muy serio, ¿sabes? A mí me encanta la gente con muchos talentos. Y me encanta la gente que se expresa de mil maneras diferentes. O sea, yo soy pro arte. Fíjate que soy un actor que se me ha considerado como un actor muy serio. Y lo soy. Pero eso no significa que entonces toda la vida tengo que estar serio. No. Creo que podemos tener mil caras, ¿no? Así como para unas personas tú vas a ser un ángel, para otros has de ser un demonio. Y gente que ha de decir... Ay, me cae increíblemente bien. Este lo adoro. Y hay gente que dice, hijo de su repipín chamaco, ¿sabes? O sea, no, en serio. Hay gente que puede decir, no lo tolero, es un hígado. ¿Pero qué te ha hecho? Nada, pero no me gusta. Me cae mal. Ojalá que el karma lo alcance en su vida, ¿no? Pero otra persona a lo mejor dice, me cae increíblemente bien. Me cae maravilloso y es un ángel. Me ayudó. Me dio pan cuando no tenía que comer, ¿sabes? Entonces siempre va a haber una perspectiva. Y como dicen, la caperucita siempre va a ser la inocente si es la que cuenta la historia. Habremos que escuchar la historia del lobo. Sería muy interesante, ¿no? Entonces podrías entender otras cosas. Entonces a lo que voy nada más aquí es, me dicen actor serio, pero pues no significa que entonces no pueda ser un cantante alegre, ¿sabes? O sea, puedo traer ambas cosas. No me voy a dedicar a una sin dedicarme a la otra. Me encantan carreras como Justin Timberlake, que un día está filmando una película y al otro día está dando un tour. Me encantan carreras como Barbra Streisand, películas, cantante, Jennifer López. Wow, empresaria además. Aparte, o sea, cantante, actriz, bailarina, conductora, empresaria. Y ella misma dice, yo siempre sufrí con eso, que me decían, es que no eres una actriz seria, seriamente, seria enough, seria suficientemente seria. No te van a tomar en serio. No te van a tomar en serio porque, o sea. Ahí se va la que quiere hacer todo. Exacto, exacto. Es que la gente siempre dice algo. Pero pues si puedes expresar y si tienes, yo sí creo mucho, te digo, en la preparación. Todo el tiempo estoy tomando clases. Es más, ahorita regresando de este tour de medios a Los Ángeles, regreso a Estela, regreso a casa, a la escuela. Para mí Estela Adler es mi casa. Entonces regreso a casa, regreso a seguir tomando clases. La semana pasada estaba en clases, o sea, todo el tiempo. Y me encanta que tienen conmigo la flexibilidad de decir, ok, sabemos que estás filmando, entonces en cuanto regreses, aquí están los ejercicios que tienes que traer, porque el día que yo me paro no es como que, ay, no sabía qué iba a hacer. No, el día que yo llego a la escuela me paro en escena, ¿sabes? Te exigen con todo. Con todo. Como tú creas la música, tú compones, cada artista crea la música de maneras muy diferentes. Recordando con Nicky Jam, por ejemplo, me contaba que él lo que hace es murmurar. Y luego compone la letra, o sea, primero crea la melodía. Otros toman una guitarra, otros solo escriben sin melodía. ¿Cómo tú creas? Yo soy muy letrista. Yo tuve la fortuna de tomar clases hace 25 mil 800 años con una compositora muy buena llamada Mónica Vélez, que hizo grandes éxitos para ganadora de dos Grammys, éxitos para Camila, como Mientes, canciones como Causa y Efecto, Paulina Rubio, por mencionarte mucho, o sea, una gran compositora. Y tomaba clases con ella y le aprendí mucho, le absorbí mucho y soy como mucho de las letras. A mí primero se me viene una letra y empiezo con frases sin melodía. ¿Empiezo a escribir una historia? Empiezo a escribir una historia. Y de repente o se me viene una frase y entonces sobre eso empiezo a hacer música. Y luego te digo, yo soy cantante, pero si te vas, o sea, no sería como músico de tocar instrumentos, pero me junto con gente como Roberto Belester Jr., que es un tipazo y un maestrazo. Y entonces le digo, mira, güey, tengo esto. Y entonces me dice, me encanta. Y le mete música. O a veces a mí se me ocurre una melodía. Y entonces le digo, traigo esto y lo grabo. Todo el tiempo ando grabando. En el voice notes. Eso sí toca. Claro. Lo bueno es que ahora en el celular ya no tienes que traer una grabadora o algo así. Ya nada más traes ahí tu celular y empiezas a grabar. Yo compongo mucho cuando manejo. Cuando voy manejando. No sé por qué. Siempre cuando uno maneja se le ocurren todas las ideas. Y uno viene ocupado en la autopista. Claro. No, no. Pues porque a lo mejor en el tráfico de Los Ángeles, que es absurdo. Entonces, a veces vas ahí así y te digo, yo vivo más en mi mundo imaginario que en el mundo terrenal. Entonces, voy ahí creando y voy haciendo historias. Y voy, ahorita traigo una rola que vamos a sacar después. Viene La Empoderada. Los nombres de canciones son bien particulares. Sí, La Mugrosa. La Mugrosa. Se lo voy a dar a otra. El Tóxico. Viene La Empoderada. Ahorita La Fiestota. Y luego viene... Crean recordación. Claro. Y viene otra que se llama A la Ver Gatos. No hay ratones. A la Ver Gatos está bueno. A la Ver Gatos no hay ratones. Ajá. No estoy diciendo nada. Mucha gente dice, ¿cómo que a la... No, no, no. Estoy diciendo lo que es. A la Ver Gatos. Es un juego de palabras. Y es la realidad. Cuando hay gatos en la casa, no hay ratones, ¿no? Entonces, a la Ver Gatos no hay ratones. Oye, ¿se complica la situación cuando tú tienes una exclusividad como actor con lo de ser cantante? O sea, como que te quieren firmar también al mismo tiempo esa parte musical o eso se puede manejar por aparte. Como para aprender un poquitito ya de este negocio. Fíjate que ahorita hay mucha apertura y eso me encanta. Estados Unidos siempre... Bueno, el mercado americano siempre se caracterizó porque una persona, un actor, estaba en un proyecto con una televisora e iba a hacer promoción al otro y lo entrevistaban en la otra. Y nunca pasó nada eso de exclusividades, de que solo conmigo. Eso era más como en el medio latino. Y ahorita el medio latino, gracias a Dios, está como abriéndose demasiado. Que ves a un actor en una serie con una empresa y de repente lo ves en la otra y lo ves que vuelve a switchar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que entonces no te tengan como amarrado. Sé que a lo mejor puede ser cómodo para mucha gente si necesitan el dinero. Pero habemos artistas que vamos allá más que por el dinero, ¿sabes? O sea, a mí mi paga... No te estoy diciendo que no, ojo, no estoy diciendo que no me gusta mi cheque cuando llega. Pero mi paga realmente más que el dinero, te juro, Mauro, que es lo que yo hago como artista. Porque sé que el día que me muera... O sea, a mí la muerte de mi mamá hace cuatro años me abrió los ojos y entonces todos los días te voy a hablar de la muerte. Porque digo, a lo mejor hoy es el día que me toca, ¿sabes? O sea, a lo mejor hoy o en cien años, no sé, pero... Es que todos vivimos como si no nos fuésemos a morir. No, yo hoy sí vivo... Nunca lo pensamos. Te juro que yo hoy sí vivo como sabiendo que me voy... Consciente de que puede ser tu último día. Y entendiendo que me voy a morir. O sea, entendiéndolo. No nada más lo sé, lo entiendo. Entonces... ¿Pero qué significa entenderlo? Es completamente distinto. Tú sabes, ella sabe, ellos saben que nos vamos a morir. Pero entenderlo va más a la comprensión. Sin miedo. Deja tú, puede haber miedo. Puedes entenderlo y tener un miedo que te apavorice, que te frena. O puede también decirte, en mi caso ha sido el decir, wow, no voy a estar pensando como esta sociedad que no te has terminado el desayuno y ya te están diciendo, ¿qué vas a cenar? ¿Qué quieres de cenar? Déjame digerir esto. Déjame disfrutar esta plática aquí ahorita con Mauro. Déjame estar en este podcast poca madre y expresarme. No sé. Y al rato tengo 300 entrevistas. No estoy pensando en las que vienen. Estoy pensando ahorita en este momento. Estoy pensando aquí porque sé que un día, pues esto se va a acabar. Nada dura para siempre. ¿Sabes qué me daría miedo a mí? Disculpa. No, 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 no. Morirme y quedar consciente viendo lo que pasa después. Yo quiero morirme y no saber más. Que se apague la luz. O sea, que literal no me enteré de nada más. Que no pase lo de Ghost. ¿Te acuerdas de la película? Eso te daría un terror. Imagínate tú viendo a sufrir a tus amigos, tu familia, tu esposa. Y uno como que queriendo hablar y no poder. Yo no quiero eso. O sea, si me quiero morir es que no vuelva a existir nunca. Bueno, a lo mejor eso pasa. Nadie sabe qué hay después. O sea, me daría miedo como ver a la gente queriendo comunicarme y no poder. Ahí viene la fe, ¿no? Lo que cada quien piensa que viene después. No, pero esto, ¿por qué tonterías? No, porque me lo imaginé. Por un momento dije, wow, eso sí me daría miedo, la verdad. Claro. Bueno, a mí no me da miedo la muerte. Te soy bien honesto. No me produce ningún miedo. Es más, si me dijeran te toca mañana o hoy en la noche diría, Señor Jesus Christ, con todo el gusto, vámonos. Creo que me han permitido, Dios, el cosmos, la vida, quien quieran llamarle. Me han permitido vivir muchas experiencias bien lindas. Y creo que he aportado también con el arte que hago algo. Que al final del día sé que siempre dicen, es que lo único que te llevas es la experiencia. Entonces vive más experiencias y llévate, llévate. Es como muy yo. Y creo que a mí me gusta, no te digo, no significa que sea correcto o incorrecto. Nada más es mi punto de vista. Todo lo que yo te hablo es de mi punto de vista y es lo que a mí me funciona. No significa que le tenga que funcionar a nadie. Ni estoy aquí para decirle cambia y que esto sea lo que hagas. Pero a mí lo que me gusta como artista y como ser humano es dejar cuál es mi aportación, mi contribución a este mundo. ¿Qué dejé? O nada más fui una sanguijuela de venir aquí, chupar sangre y llevármela. Y como parásito, inflarme, inflarme, inflarme y desaparecer. Y fue toda mi existencia. No, creo que como artista quiero dejar algo. ¿Cuál es mi legado? ¿Qué aporte a este mundo? ¿Le aporté algo? ¿Lo hice un poco mejor el lugar donde estaba? Entonces, qué bueno, funcionó. Si nada más quiero llevarme, entonces me haría como muy egoísta. Pero creo que a lo que he hecho ahorita estoy contento. Y si me tocara ahorita partir o se me apaga la luz o me voy a la otra vida o lo que pase, estaría también como tranquilo, estaría en paz. Qué interesante. Eso, conservar la paz. Sí. Guau, sí. No lo había pensado de esa manera. A lo mejor puede ser la solución para poder enfrentarse a eso. O sea, porque uno piensa en la paz es en vida. Pero mira, saber irse en paz. Sí, estar en paz, saber qué te va a pasar y saber qué. O sea, no hay nada más seguro, de verdad, que la muerte, ¿no? No hay nada. O sea, no hay nada más seguro. Es lo único que le podemos decir a todos, todos se van a morir. Claro, todos se van a morir. O sea, eso es lo único que yo se lo garantizo. Y no se ofendan, ¿eh? Porque en esta sociedad de cristal que todo el mundo se ofende, es como, ay, vamos a hacer un me too o algo de que se ofendieron. Si no se mueren, le devolvemos la plata. Exacto. No, es que todos nos vamos a morir. O sea, es una realidad. Sí, sí. Yo quería aprender un poquitito. ¿De mi canción la cantamos o qué? Ah, sí, ¿no? Aquel que viene. Es que a algún artista no le gusta que uno les diga que canten. No, yo sí canto en vivo y todo el pedo. Sí, a huevo. ¿En serio? ¿Pero aquí no hay... Ah, pero Alfonso tiene guitarra aquí. No, pero así cantamos, así a capela. No, pero Alfonso... ¿No tiene la guitarra aquí? No, no importa, así cantamos a capela, ¿no? Métale. ¿Pero tú me vas a ayudar? ¿Pero yo qué hago? Pues con las cosas... Ay, ya, si escuchaste la fiestota, necesito que alguien me conteste cuando yo les digo... No, yo no, yo hago la contestación. Seguro. Va. Dale. Ya que se arme la fiestota, déjense caer las morras y los compas con tequila pa' ser una noche loca. Todos, todos bien entrados, que este party está que explota, chupenchos de esos que animan pa' quitarnos ya la ropa. Fondo, 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 fondo. Y ahora todos gritan, yeah. Yeah. Y ahora todos gritan, wow. Wow. Y ahora todos gritan, yeah, yeah. Yeah, yeah. Wow, wow. Wow, wow. Yeah. Yeah. No, bueno, la coordinación estuvo, pero más que buena, ¿eh? Guiño, guiño. Guiño, guiño, no. No, es increíble tu forma de ser, de verdad, que sorprende bastante. Yo creo que el contacto físico, lo que hablamos hace un momento, es muy importante. Si esto fuera por suma, a lo mejor nos hubiéramos divertido, pero sentir la energía de la persona es... Ah, claro, sí, aquí el contacto, el tocar. Es completamente diferente. Sí, y no tengo monkeypox ni nada, ¿eh? Y espero que tú tampoco. No, bro, yo creo que ya no estamos listos para volver a... A frenar. No, y tampoco tenemos miedo, la verdad. Claro, claro. Yo creo que si algo aprendimos de todo esto es que no nos volveremos a encerrar nunca. O sea, el mundo no volverá a parar. Lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces... Ya sabemos que es peor encerrarnos. Y nos dimos cuenta que justamente nada dura para siempre, ni lo malo. Así es que si están pasando por algún momento malo, aprendan de ello, disfrútenlo porque no va a durar para siempre. Y si están pasando por un momento bueno, aprendan, disfruten, porque tampoco va a durar para siempre. Nada dura para siempre, ¿no? Oye, tú has hecho producciones que tú mismo eres el... ¿Cómo le dicen ahí? Su productor ejecutivo. O sea, que pones el billete. Sí, claro, y muchísimas veces. O sea, has sido empresario de producciones. Desde los 16 años empecé, claro. Nunca he tenido miedo de invertir a mi producto. Ya estamos hablando con un hombre de negocios también, del entretenimiento. Sí, sí, sí. Todos los meet and greets del año pasado, llenen lugares, gracias a Dios, para 5 mil personas el primer evento. 3 mil personas el primer evento, 5 mil personas el segundo evento. Gente que pagaba por ir a conocerme. Yo decía, ¿cómo van a pagar para conocerme a mí? Entonces yo decía, no, pues les voy a estar robando. Si nada más vienen, pagaron un ticket de 100 dólares, 50 dólares para venir, conocerme y nada más darme la mano y tomarse una foto. Yo decía, no, pues ¿cómo? Entonces les voy a cantar. Y salí y les cantaba. Y por eso fue que resurgió la música, porque yo la había frenado por 10 años. Pero yo te preguntaba, ¿tú has hecho producciones de series o algo que... O sea, ¿tú haces negocios? Producciones discográficas, sí. Tú eres tu propio inversionista. Sí, 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 totalmente. Que ahorita, gracias a Dios, traigo la inversión y todo el apoyo de Azteca Records, que los adoro con todo el corazón y están apostando con todo. Y yo de verdad les agradezco mucho. Si están viendo Azteca Records, les mando un abrazo con todo el corazón. ¿Tú eres tu propio A&R o trabajas con alguien que te...? No, toda la disquera es como todo un equipo. Me refiero porque hay artistas que les gusta trabajar su proyecto y la disquera les deja su parte creativa, pero hay otros que tienen a Leonar y el Leonar acompaña el proceso. Yo tengo, gracias a Dios, estoy bien contento con Azteca Records, que yo les presenté todas mis canciones y me dijeron, nos encantan, firmamos, vamos con todo. O sea, dejan que fluya tu creatividad. Igual las propuestas y ideas que tengo para los videos, todas han sido de yo quiero esto y me dejan volar y se los agradezco muchísimo. Oh, qué bien, bro. Pues muchísimas gracias por esta charla, mi parcero. De verdad, gracias a ustedes. Hay que invitarlo para otro episodio porque con este man se pueden grabar dos, tres temporadas. Tiene mucho que decir, motiva. Muchas gracias. Es interesante escucharte hablar, de verdad que sí. Mauro, de verdad, gracias. Me superó las expectativas. Yo dije, vamos a entrevistar a un actor que canta. Muchas gracias. Pero yo siempre vengo como que, digo, wow. Muchas gracias. Uno se sorprende, se sorprende, tú sabes, porque al no conocer la persona. Claro, claro. No, te agradezco mucho el tiempo, agradezco a todo tu equipo, agradezco a todos los que nos ven, nos escuchan allá. Muchas, muchas gracias y espero que puedan descargar toda mi música. Ya está en todas las plataformas. Pueden encontrar rolas como La Mugrosa, El Tóxico, Ya Valiste Madres. Se lo voy a dar a otra y ahora la fiestota. Pueden descargarla en todas las plataformas. Ver el video en YouTube, se los agradezco si me apoyan. Y pues síganme también en mis redes como IamToniGarza. Y que programen en los playlists, metan la canción en los playlists también. Sí, metan la rola, por favor, ahí en todos los playlists. Y bueno, pues síganme en mis redes sociales como IamToniGarza. IamToniGarza. Bye. Bye. Bye.